Gracias. 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 This is the set. If you see in Linux comments you see a dollar sign in front of it. También puedes copiar las documentos que tienes que poner en el kit. Puedes dejar el documento. Aquí puedes dejar el documento. Lo que puedes hacer en este caso es... Lo que puedes hacer es... Lo que puedes hacer es... Ahora tienes un nuevo texto llamado... que contiene... este. Ok. Pero este es tu actual path. Ok, entonces... ¿Puedes dejarlo? ¿Puedes dejarlo? No. Ok. ¿Puedes dejarlo? ¿Puedes dejarlo? ¿Puedes dejarlo? ¿Puedes dejarlo? Ok. ¿Puedes dejarlo? Sí. Si estásチャンネル... A poco. Claro. ¿Puedes dejarlo? ¿Puedes dejarlo? ¿Puedes dejarlo? Una vez... Cuando lo dij First es el ordenador... ¿Puedo dejarlo? B King el onda. Yo creo que swords There. Chido eater regalas, pero si 【 ll receber, Gracias. 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 Si se compararon con animales, es como esquina, esquina, cartas, y cerros... No. No me importe la mano, porque no hay un sistema, que no hay nada más. Pero si tienes que colocarle un poco de hardware, que tiene que ser... Y también tienes que ponerle a la luz. Y también tienes que ponerle a la luz. Y también hay que ponerle a la luz. Si se trata de un poco más. Y si se trata de un poco más. Y luego hay que ponerle a la luz. Y también hay que ponerle a la luz. Si queremos fabricar en los grandes o grandes o grandes, podemos duplicar cada uno de los lados. Los métodos que hemos utilizado hoy, y también podríamos saber cómo se puede hacer las pruebas de las tecnologías. También podríamos saber cómo se puede hacer el método de la tecnología. También hay muchas formas de hacer esto. First, I'll put it in this one down. I'll put it at the shoulder. I'll show later that you will see these four steps. This one is at the time. You have your ID to turn it into a file. It doesn't work. You put it there, and then you... That doesn't work. You have to give it time to warm up. And then, you actually start to produce a symbol, and it all into one piece. It can actually work. You need to package it. When it's finished, send it to your shelf for your pieces. I'll check my app. It seems... Now, this process is easy, because you need to balance. You need to balance. Yeah, we do not... We need to schedule. We are very much... If you change... there are many trials for my heart... So if you mind... that takes right to a team. You will be something... You will be an honest person. I'm 18.